La Fundación Cultural Miguel Hernández participará durante los días 18 al 21 de octubre en el XXIII Congreso de la Asociación de Casas Museo y Fundaciones de Escritores, ACANFE, que este año se celebra en Bilbao con motivo del centenario del nacimiento del poeta bilbaíno Blas de Otero. El encuentro está organizado por la Fundación Blas de Otero y por ACANFE. La Fundación del Poeta Vasco está presidida por su mujer, Sabina de la Cruz, y por el gerente de la misma, Ivonne Arbaiza. Además, colaboran el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Bilbao, el Ayuntamiento de Orozco, la Biblioteca de Videbaerrieta y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El director de la Fundación Cultural Miguel Hernández, el filólogo bilbaíno Aitor Larravide, participará el jueves día 20 de octubre a las 11 menos cuarto de la mañana con la conferencia Blas de Otero y Miguel Hernández, invitado por la Fundación Blas de Otero. El resto de la programación del Congreso se completa con una jornada en Orozco, pueblo del que era originario Blas de Otero y conferencias de Mario Hernández, patrono de la Fundación Blas de Otero y eminente especialista en Otero y en Federico García Lorca y de Andrés Urrutia, presidente de la Academia de la Lengua Vasca. Una exposición de caricaturas de socios de Acanfe por Néstor Damaso del Pino, la exhibición del documental Blas de Otero, poema en pie de paz, dirigido por José Fernández de la Sota o la participación en la Semana de la Poesía de Bilbao.